¿Y esas cajas? Pues es tu ropa. Y la mía también, es ropa vieja. Easy limpieza de closet, mira. Ah, bueno, pero podría chequear, ¿no? Es muy importante aprender a soltar. ¡Solta esa caja! Inhala, respira y exhala. ¡Para, para, para! Vi un tutorial de cómo podemos reciclar la ropa y hacer ropa nueva con la ropa vieja, por ejemplo, con tu ropa y mi ropa que está acá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un tutorial tú? ¿Pero cómo? ¿Por deporte? ¿Por placer? ¡Cállate! Dame esa caja. Lo de los tutoriales es todo culpa tuya y yo suelto cuando quiero. ¡Chau! Hoy vamos a ver cómo reciclar tu ropa. Siempre puedes hacer unos buenos shorts con unos jeans viejos. El truco está en ponerte los pantalones y así marcarlos con una pequeña línea. Pero no cortes sobre esa línea con unos 4 centímetros abajo. Ahí está. Luego, doblas hacia arriba y planchas. Tus shorts tendrán un borde perfecto. ¿Qué haces? No. Ah, no, sí, sí. Te tenés que probar. ¿Ya está? Espera, ya. ¿Ya está? Y listo. ¿Qué tal? Ah, y te quedaron geniales. Bueno, sigamos. A ver. Una camisa de manga larga por una de manga corta usa la misma técnica que los shorts. Marca, corta y plancha. Por favor. Esta elegante prenda, ¿eh? A ver, date vuelta. ¿Qué tal? Hermoso. Bueno, sigamos. Tiene que haber algo más. ¿Tienes jogging rotos? Puedes hacer un top muy cool. Solo dobla el jogging por la mitad y con unas tijeras corta por el medio haciendo un círculo. Después mete la cabeza y listo. Hola, hola. Bueno, no, es que es esto. Es cualquier cosa. No, en vez no. Está cool. No, a ver, pruébatelo vos. Por ahí te queda mejor. Uh, te estoy cargando. Dale. Digo que te queda mejor que a mí seguro. Se ve bien, ¿no? Sí. Voy a poner tutorial. Una falda con una remera es muy simple. Toma la remera y baja por el cuello hasta la cintura. Pon las mangas hacia adentro y ¡voilá! Tu falda está lista. No, esto no funciona. Esto no es una falda. No, sí funciona. Lo podemos mejorar. No, no. Dijemos de arruinar ropa. Vamos a donarlo, regalarlo. ¿Y a vos te gustó cómo te queda eso, no? Que te lo dejaste puesto. No, es que no me lo puedo quitar. Está como incómodo acá. Ah, a ver, para. No, yo te ayudo. A ver, girá para adelante. Ahí está. Date vuelta, date vuelta. Date vuelta un cachito. Ahí, no, no, no. ¿Qué haces? Quédate quieto. No, Vicky, no te estoy acercando. Vicky, esto no está saliendo. Vení, Vicky. Vicky, me estás agarrando. Vicky, Vicky. Exhalá, respira. No, no es chistoso, Vicky. Quédate quieto. Ahí está. Mirá, te quedo perfecto. Si querés ver más tutoriales como este, suscríbete a este canal.